Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing, sí, tenemos estas alcancías, figuras de colección que nos encontramos en estas convenciones que luego vamos por la vida, donde hablan sobre lo que más nos gusta Los superhéroes en entretenimiento, y ya los sacamos de sus cajas directamente para mostrarles y hacer un review rápidamente de las mejores alcancías que nos topamos, porque sí, estas pequeñas figuritas son alcancías ese es, digamos que, el objetivo de ser de cada una de ellas, sin embargo, están tan bien hechas y tan bonitas, tan chulas de bonitas que, pues se convierten también en parte de la decoración y parte de la colección que pudieras tener tienen un nivel de detalle bastante chido, son estas figuras, ya las hemos visto en ocasiones anteriores son como si fueran estas especies de funkos, con unas dimensiones totalmente desproporcionadas de cabeza contra cuerpo y como si fuera una versión mini, como si fuera una versión bebé, una versión de chamacos, de chavitos el primero es Baby Groot, que está bastante tierno, está muy chistoso, está ahí con la carita y esos pequeños ojos tipo medio animescos, que le dan ese toque de ternura, pero sin ignorar todos los detalles chidos que tiene por ejemplo la cabeza, si lo pueden ver, o sea, no es como si nada más estuviera como pintado sino que tiene textura, y no solamente tiene la textura como de madera con estos pliegues sino además con algunos toques, algunos detalles en musgo verde ahí aparecen como estas rodajas, llamémoslo así, de madera y el resto del cuerpo también, obedeciendo y siendo fiel al diseño del personaje que cada una de las partes de su cuerpo, cada uno digamos que de los músculos que serían en el humano está en el cuerpo de Groot, los pectorales, el bíceps, el cuadríceps también tiene esos toquecitos de musgo verde que van enredando su cuerpo junto con hojas más detalladas o más fijas como lo pueden ver, son tres colores, los que están dentro de esta figura está el café, está el negro para algunas de las facciones y el verde, está padre el diseño como tal, los vivos sin embargo, la parte de la pintada, ahí sí me deja que desear un poquito porque si te metes a detalle, podrás ver que tiene como de por arribita, nada más pintado y en la parte de abajo, pues está prácticamente así pelón, está despintadón entonces eso nos habla que no está, pues también el acabado en la parte de abajo, solamente aparece como una etiqueta donde te muestra las licencias de Marvel y de quien fabrica estas alcancías y justamente, le quise quitar esta etiqueta porque pues bueno, son alcancías como para ir guardando lana pero realmente, no es como de esas alcancías, pues más tradicionales que cuando ya la llenabas, la rompías para ver cuánto habías ahorrado aquí simplemente es tramposo friendly, ¿no? o sea, para que si te desesperas, en cualquier momento le quitas la tapita y ya te dice cuánto ahorraste, cuánto no ahorraste ahí está, y le puedes sacar lo que sea que le hayas metido entonces pues bueno, como se los digo, puedes usarlo con el pretexto de ahorrar o simplemente con el pretexto de decorar también nos topamos de otro universo a el buen Goku vuelvo a lo mismo es un Goku con estas dimensiones desproporcionadas pareciera que es un pequeño que es un, no un niño sino un Goku enano porque si está muy bien definido las características que tenían por ejemplo sus hijos cuando eran chavitos que son Gohan y Goten aquí vemos el pelo de Goku con todos los picos que eso involucra eso está bien chido el peinado le da toda la onda a esta figura conservando el diseño del anime original y teniendo también la actitud acá combativa del buen Goku, del buen Kakaroto con su traje original con algunos detallitos que pues omitieron como el hecho de que lo ponen así como esta parte como del cinturón simplemente como una banda y no como una cinta amarrada que es como lo hemos visto siempre o que nos muestren la camiseta también como eso como una camiseta y no como este traje de artes marciales ni con el símbolo que luego tiene en un costado ese tipo de cositas le falló sin embargo conserva muy bien los zapatos los brazaletes y la actitud fuera de eso la neta es que ya nos metimos más a detalle pero si está bien chido a mí me gustó por lo menos y tiene muy buena actitud este brother vámonos a cambiar de universo nos vamos a Star Wars y específicamente con el Mandalorian mira el Mandalorian está bien chido ¿no? pues pareciera Mandalorian bebé así como existe Baby Groot también está Baby Mando las características yo creo que este es de los mejores diseñados porque si le metieron como especial atención a hacer las cosas chidas una de las quejas que pudiera tener es la cabeza todas las cabezas que hemos mostrado son 360 bien diseñadas y este está como que se les cayó de chiquito ese mando se les acható de atrás no sé por qué lo habrán hecho así son de la misma compañía entonces no sé por qué decidieron pum mocharle las nachas y la nuca esa sería mi principal queja fuera de ahí el casco está bien chido con todas las características y en general todo el traje ¿no? los brazaletes como si fueran armas los cinturones tanto el transversal como el que está horizontal con diferentes bolsitas o diferentes digamos que funciones municiones etcétera etcétera inclusive aquí en el que sería el tobillo también tiene unas cuantas municiones y en general el traje está minimalista pero muy bien diseñado y muy bien acabado tanto en los colores como en su diseño en general todo esto no es que sea nada más pintado si no está en relieve también entonces eso está bastante bastante cool y a pesar de que no muestra la cara sigue conservando esa magia de mando del Mandalorian que pues te da toda la onda su actitud simplemente su físico y finalmente nos regresamos al mundo de Marvel con esto que también creo que es una joyita vean nada más al buen Spidey Peter Park que hemos visto las versiones de Spider-Man en muchas ocasiones inclusive la versión como más bebecita que se convierte como en la conciencia en algunas series animadas pues también está cool todo está integrado nada se mueve no se mueve la cabeza tampoco y tiene una combinación extraña en la araña no tiene como que la araña de Andrew Garfield en el pecho y en la espalda tiene la araña de Tom Holland la actitud está cool una mano empuñada y la otra mano echando su telaraña mientras que los detalles los vivos que siempre han caracterizado al traje de Spider-Man están muy bien hechos a lo largo de todo su traje de todo el diseño que tiene igual que los ojos bastante expresivos todo en relieve no nada más está pintado sino además está como repujado está como el diseño bien bien marcado para que pueda tener esa textura chida igual lo mismo con las arañas no nada más están pintadas sino están bien diseñadas con este estilo que ya les comenté en todas las ocasiones anteriores minimalista pero de muy buen gusto y aquí están imagínate ir con estos muchachos al Kinder juntos pues bueno estas son las versiones de Kids las versiones de alcancía de algunos de los personajes que nos topamos en las Comic-Con y demás pero tienen toda la onda del mundo me encantaron no sé ustedes qué opinan tienen alguno de estos la ventaja es que las figuras están muy chidas y a pesar del detalle que tiene pues bueno finalmente también hay que decirlo son materiales sencillos no requieren mayor cuidado nada del otro mundo entonces eso hace que sean mucho más económicos para la colección si ustedes quisieran tenerlos ahí como parte de su familia como parte de sus repisas y de sus decoraciones díganme de estos cuál es el que más les gusta o si tienen otro también compártanlo en las redes sociales y abajito en la cajita de comentarios mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel pásalo chido suscríbanse nos vemos en el cine y los voy a invitar al bautizo como no con todo gusto bye bye y y y y y y y y ¡Gracias!